8 con 7 de la mañana, ha pasado un año ya y la educación ha tenido que ajustarse a la virtualidad, la virtualidad frente a la computadora. ¿Cuáles son las consecuencias para los chicos, para los adolescentes que hoy pasan más tiempo intentando llevar las clases virtuales? ¿Qué consecuencias tiene en la postura, en el estrés, en todo lo que pueda generar este escenario? Desde el Hospital 2 de Mayo, Marco Matías nos trae toda la información y además tips, atención padres de familia, Marco, contigo. Lo que sucede es que ya los niños, los adolescentes, quienes tienen clases virtuales, pasan muchas horas delante de la computadora, muchos ellos solos los dejan y ellos tienden a sentarse de una manera inadecuada, ¿no? Muchos se sientan así, con el respaldar hacia atrás, tratando de manejar el teclado o en todo caso a veces se sientan así, encorvados, estar horas de horas encorvados, puede generar dolencias en la espalda. Entonces, estamos junto a la doctora Sofía Rengifo para que nos dé detalles y nos enseñe con el ejemplo cuál es la adecuada posición que deben tener nuestros hijos para el momento de, digamos, de asistir a sus clases virtuales, no tengan ningún problema posterior porque son complicaciones que con el tiempo pueden llegar a generar problemas serios en la columna. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, justamente este es un problema, pues, en la consulta externa es muy frecuente. Entonces, idealmente deberíamos tener una silla ergonómica que me pueda respetar la curvatura natural de la columna vertebral, que pueda ser graduable. El apoyabrazos puede o no estar y que los pies me lleguen a la altura del suelo. Sin embargo, sabemos que no siempre vamos a tener estas posibilidades en casa. Por eso, el ejemplo que vamos a dar es con una silla común que tenemos en casa. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que la visión me pueda estar casi paralelo a la pantalla, dándome una angulación de 35 grados aproximadamente. La cabeza tiene que estar recta al mismo plano del tronco, el tronco también recto. Luego, este ángulo entre el tronco y el muslo debe ser de 90 grados, las rodillas también 90 grados, el codo también debe estar en flexión de 90 grados. Ahora, ¿qué es lo que sucede constantemente? Es que los niños obviamente son pequeños y no siempre van a tener el contacto de los pies con el suelo. Entonces, podemos ayudarnos de un apoyapies. Justamente ahí está el apoyapies. Quiero pedirle a Renato que le enfoque porque es muy importante para la postura. En todo caso, adquirir una especie, o adecuar cualquier caja que puede servir. Una cajita de zapatos, claro. Entonces, algo que es muy importante también es que la pantalla debería estar perpendicular a la ventana. No es ideal que esté dándole de espaldas a la ventana o que esté en la otra posición. Porque de una u otra manera, los rayos de la ventana nos van a afectar. Los rayos de la luz que ingresan nos van a afectar. En esta consulta, Sofía, ¿qué pasa? Justamente yo hacía la posición al inicio de que era todo recostado hacia atrás, digamos solamente con los hombros y haciendo la clase. ¿Qué puede pasar con el tiempo si es que los niños adoptan esta posición? Los niños en general no se quejan mucho de dolores. Sin embargo, esto se va a presentar cuando ya llegan a la adolescencia, cuando ya son adultos, cuando empiezan a crecer. Lo más común son los dolores musculares que se presentan tanto en la zona cervical, en la zona dorsal y en la zona lumbar, la parte de la cintura. Es lo más frecuente. Es más fácil de manejar o de tratar mientras más pequeños sean, así que mejor es la prevención. Ya que cuando son adultos ya es un poco más difícil. Y cuando están encorvados, vemos que muchos se encorvan, se ponen así, sacan la joroba y se ponen así y empiezan a teclear. ¿Eso también los puede afectar? Claro. De todas maneras va a producirle dolores más adelante si es que esta postura se perpetúa. Entonces, los pilares para el manejo de estas malas posturas son tres. La conciencia postural. En segundo lugar, los cuidados ergonómicos. Lo que había mencionado, pues las distancias adecuadas. Y en tercer lugar, los ejercicios terapéuticos. Entonces, vamos a darle un ejemplo de algunos ejercicios que los niños, adolescentes, incluso adultos, que paran bastante tiempo en la oficina, deberían practicar. A ver, vamos con esos ejercicios. ¿Qué necesitamos para hacer estos ejercicios, por favor, doctora? Se puede comprar una banda elástica, que es bastante fácil de conseguir. Pero hay dos tipos de ejercicios. Ejercicios de estiramiento y ejercicios de fortalecimiento. Primero, el ejercicio de estiramiento, que cualquiera lo puede hacer, no tiene que comprarse nada. A ver, pareciera justamente los músculos directores de la columna cervical. A ver, una mano sostiene la silla y la mano izquierda por encima del oído, de la oreja, perdón. Y hacemos el estiramiento con lateralización y rotación de la cabeza. Mantenemos esta posición durante 10 segundos aproximadamente, que es lo que debe sentir el niño, el adolescente, el joven, que hay como una cuerda que se tensa, que se estira. Sin embargo, no debe producir dolor. Igual para el otro lado. Este es un ejercicio de estiramiento. Y un ejercicio de fortalecimiento, nos paramos, por favor, para fortalecer los músculos interescapulares, es con la banda elástica adelante. Palmas hacia arriba, se sostiene con los puños y sin flexionar los codos, dirigimos las ligas hacia atrás. Esta posición la mantenemos aproximadamente durante 10 segundos. Ahí no se siente estiramiento, una cuerda que se tensa, sino se siente un endurecimiento entre las escápulas. Entonces, idealmente debemos hacer estos ejercicios, en realidad todos, no solamente los niños, porque los problemas posturales son bien frecuentes. Y los descansos, olviden mencionar que tienen que ser 5 minutos por cada hora. Durante esos descansos tienen que pararse y mirar al horizonte y hacer movimientos oculares. Muchas gracias a la doctora, ya lo saben, a los padres a fijarse bastante en la postura de sus hijos. Espalda recta, la cabeza recta, el ángulo de las piernas también 90 grados. Y cuídenlos, porque si no, con el pasar del tiempo pueden terminar con serias afecciones. Muchas gracias a la doctora Rengifo. Volvemos con ustedes en estudio, compañeras. Gracias, Marcos, por todos los consejos. Y ya lo sabe, a cuidar la postura de los pequeños. Y lo que también te preocupa es que...